El Ministerio de Salud Pública y la persona del Ministro Rafael Sánchez Cárdenas y el Presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, lograron un acuerdo que da cumplimiento a una serie de reclamos de los galenos. Susana Castaño nos dice de qué se trata. Posiblemente van a mejorar la salud del pueblo y las condiciones de vida y de trabajo del médico dominicano. Unas cuatro reuniones les costó al gremio de los galenos y a las autoridades lograr llegar a un punto de entendimiento y consensuar 13 aspectos. La mayor conquista recayó sobre el otorgamiento de pensiones a los médicos conforme a la ley 414-98. Le hacen un llamado a los médicos que califiquen para su pensión que comiencen a tramitar dicho proceso por la vía, como dice el acuerdo, correspondiente. En adición a esto, el inicio del régimen subsidiado sobre la atención primaria y la medicina escolar. Una semana ya estamos con un documento base para la discusión del equipo de salud y el colegio donde están plasmados todos los que son modelos de atención, carteras de servicios, financiamiento. Ya hemos conversado con el ministro de Educación para producir una primera reunión con fines de definir un marco general que vaya en la línea de confeccionar el plan de mejora de la atención de salud escolar. En tanto que hasta lo que se creía amenazaría la armonía de este acuerdo, logró ser resuelto. El tema es salarial y hemos acordado de que de manera conjunta y mediante esto que es la expresión del diálogo se lleve a cabo la gestión que sea necesaria. No vamos a desesperar, vamos a esperar, vamos a ponernos positivos que las cosas van a salir bien. Otros puntos giraron en torno al compromiso de ganar esfuerzos para disminuir indicadores de morbilidad, incentivar aspectos académicos y mejorar las condiciones laborales. Susan Castaño, CDN